todos digamos que yo tengo mi material compuesto mi apilado mi material compuesto pues está ya saben ustedes dibujen bonito aquí tenemos pues varias capas acuérdense que Z pues siempre va arriba X es a la mitad del laminado siempre bueno X y el plano XY pues siempre está a la mitad del laminado entonces que pasa si nosotros le estamos aplicando a nuestro laminado una fuerza en X pues que en cada capa de laminado esa fuerza se va a distribuir de alguna manera no sabemos como pero sabemos que esta fuerza X que estoy aplicando general a todo el laminado se va a ir distribuyendo en cada capa por lo tanto voy a denotar eso como FX de K está bien o la fuerza que se genera en X en cada capa ¿sale? que va a ser una parte de la fuerza general que se está aplicando ¿está bien? entonces vamos a poner que este de aquí vale B ¿sale? bueno entonces vamos a sacar una capa y la vamos a analizar voy a poner su sección transversal una vista de la sección transversal de una capa o sea aquí voy a poner que es una capa cualquiera es una capa este K puede ser cualquier capa y voy a poner que tenemos acuérdense las coordenadas este va a ser N-1 y este N ¿no? algo general y aquí pues vamos a tener una distribución de esfuerzos una distribución de esfuerzos que pues aunque después la voy a tomar este diferente ahorita pues voy a tomar una distribución de esfuerzos que pues puede variar ¿no? de hecho hasta la voy a dibujar así ¿está bien? entonces hay una distribución de esfuerzos aquí que pues es variable de tal manera que para marcar este hecho voy a poner que es el esfuerzo de una capa que está en función de la coordenada Z ¿no? o sea su valor va a depender de en qué punto del espesor de la capa estemos ¿vale? y entonces de tal manera que si esto lo viéramos de manera este 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 acuérdense que es visto lateralmente pero si ya viéramos una vista de la capa isométrica la voy a poner más juntita la capa está así ¿cierto? y en azul voy a dibujar los esfuerzos que se están generando es esta misma capa pero vista digamos que ya así ¿no? ¿vale? y voy a decir que esta parte de aquí voy a tomar un diferencial de ese esfuerzo cuyo espesor pues es delta de Z porque acuérdense que este de aquí es el eje Z entonces para decir que este delta o el espesor de mi diferencial pues está en Z pues le pongo delta de Z ¿sale? y este esfuerzo pues es el mismo esto es lo mismo de acá que está en función de Z ¿cierto? bueno entonces ¿a qué sería o bueno de aquí vamos a continuar con este primero aquí sabemos que o de aquí de este laminado sabemos que F de X va a ser igual ¿a quién? a la sumatoria de todas las fuerzas que se están aplicando en el laminado ¿no? desde K igual a 1 hasta K igual a N que N es igual al número de capas de F de X de cada capa ¿no? o sea esto de aquí ¿tiene sentido o no tiene sentido? la sumatoria que acabo de hacer ¿sí o no? sí claro bueno entonces lo que vamos a querer es poner esto en función del esfuerzo ¿no? entonces aquí ¿cómo saco el diferencial de área del esfuerzo? ¿no? según mi diagrama pues es el producto de de Y por de Z ¿no? exacto entonces este de aquí es de B por de Z ¿cierto? y entonces si yo aquí quisiera asociar el área diferencial al esfuerzo diferencial que está aquí diría que la diferencial de fuerza que está actuando a través de el espesor de una capa y lo voy a poner que es de capa va a ser igual ¿a quién? el esfuerzo de la capa de la capa en función de Z por la diferencial de área ¿no? ¿si? acuérdense de la ecuación general que es el esfuerzo es igual a fuerza sobre área y por tanto pues entonces la fuerza va a ser el esfuerzo por el área ¿está bien? entonces ¿cómo es que convierto un esfuerzo en fuerza? pues multiplicándolo por su área y si es una fuerza diferencial tenemos que este esfuerzo se dan cuenta como yo estoy poniendo que depende de Z es un esfuerzo puntual entonces también el diferencial de área en este caso acuérdense que el diferencial nada más es una línea realmente aunque aquí lo estoy exagerando pues este diferencial el espesor o la altura de Z de Z pues tiende a cero entonces es como si tuviéramos nada más una línea recta ¿no? entonces aquí si yo quiero obtener una fuerza diferencial pues tengo que poner el esfuerzo en un punto por el delta de área a la cual está asociado ¿sale? bueno y entonces si hago el cambio de variable pues nada más me va a quedar que F de K es igual a un de B por D de Z ¿está bien? ahora si quiero quitar el diferencial para obtener todo el área que está actuando en una capa ¿cómo le hago? aquí la regué porque aquí está pasando Z ¿no? Z Z estamos usando Z siempre ¿no? ¿está usando la coordenada Z? bueno voy a hacer aquí para Z entonces si quiero toda la fuerza que está actuando en la capa ¿qué le hago a esta ecuación? ¿qué le hago? ¿tegramo? exacto la integro ¿no? de tal manera que si la integro de los dos lados pues aquí se me va el diferencial entonces me queda la casolita y me va a quedar que es la integral pero fíjense de aquí B es una constante ¿se dan cuenta? entonces B la voy a sacar de la integral y la integral los límites van a ser de Z menos 1 perdón ZK menos 1 por ZK porque así voy a definir estas coordenadas una disculpa todo por borrar rápido ZK que integramos ZK por Z ¿vale? y entonces si ya tendríamos digamos todo este la fuerza que está actuando en una capa ¿sale? y de aquí vamos a hacer una definición vamos a decir que el flujo de carga o NX así vamos a poner este NX esta variable la vamos a definir como aquí lo voy a poner de acá para decir que es una capa como F de X de la capa entre B esta es la definición ¿sale? esto de aquí lo que nos dice es que es la carga que se distribuye en el ancho del estratificado o del laminado que también luego le dicen estratificado o laminado yo le pongo los dos nombres entonces este de aquí es el flujo de carga ¿sale? flujo de carga así lo vamos a definir el flujo de carga como la fuerza que se está presentando en una capa entre B ¿está bien? que es el ancho del compuesto ¿sale? y entonces si vemos así entonces tenemos que n x de k va a ser igual a ¿quién? ya se sustituyó f de x de k más solo la integral exacto la integral de zk menos uno hasta zk de el esfuerzo de zk ¿sí? este es de una capa ahora si quisiera el de todas las capas nx que le voy a llamar que es el flujo de carga de todas las capas ¿cómo le haría? ¿cómo le haría? este es para una capa pero si ya quisiera el flujo de carga de todo el laminado ¿cómo le haría? se multiplicaría no más por el número de capas pero ya formalmente para una expresión general pondría la sumatoria ¿no? ajá que depende de z de d de z ¿sí? y esta va a ser la ecuación no sé en cuál íbamos ¿en qué ecuación íbamos? pero ¿en qué ecuación íbamos? ¿no? esa sería la ocho ¿en qué? esa sería la ocho profe esa es la ocho y si nosotros hiciéramos ahora esto lo cambiáramos por el eje y ¿cómo nos quedaría? el mismo análisis pero nada más ahora en el eje y ¿cómo nos queda? pues la suma de k igual a 1 a k igual a n exacto de la integral de zk menos 1 hasta zk de y aquí el esfuerzo en el esfuerzo en y en y ¿vale? que depende también de z de d de z ¿está bien? y aquí me faltó de la capa ¿no? aquí también es la capa ¿sí? ¿todo de acuerdo? y esta va a ser mi ecuación nueve ¿sale? entonces ¿qué hicimos? pues a partir del esfuerzo la fuerza la pusimos en función del esfuerzo que está pasando en cada capa y al final el flujo de carga como se define como la fuerza que está actuando en una capa entre el espesor de esa capa pues ya nada más sustituimos lo que sacamos de la fuerza en cada capa y finalmente si queremos y este de aquí si queremos ya el flujo de carga de todo el laminado pues nada más es la sumatoria de todas las fuerzas en función del esfuerzo que están actuando en cada capa ¿está bien? de tal manera que obtenemos puede ser un flujo de carga en x o un flujo de carga en y que básicamente es la fuerza que está el flujo de carga es la fuerza que está actuando en una capa dividirla en ese centro espesor para ser una fuerza distribuida ¿se dan cuenta? que nx es la fuerza f de x pero distribuida en la capa ¿cierto? este es n de xk ¿si se dan cuenta? ¿se dan cuenta? ¿si? ¿no? si bien ¿puedo borrar? si bueno ¿por qué quiero llegar ya? llegamos a la matriz ABD y ya ¿no? hacemos el examen ¿cómo ven? siete parejo ¿siete parejo? ¿siete parejo? sí pero no tampoco no les divierten los exámenes no no ¿no les divierte? no no yo me acuerdo la emoción de los exámenes no si el examen ¿cómo lo reprobaré? ¿no? no profe no no profe eso no es divertido nada más estrés a uno gratis profe nada más estrés a uno gratis imagínense que sería de la escuela sin exámenes lo voy a poner acá arriba nada más para que vean algo no en medio porque ahí nos vamos a perder fácil bueno entonces el lujo de momento de una capa pues está definida como pues el momento que se está generando en esa capa le voy a poner mm de xk ¿vale? sobre b entonces el momento de esa capa si igual lo divido entre el espesor pues nos da el flujo de momentos ¿vale? entonces este de aquí es el flujo de momentos o el flujo de momento y este de aquí es el momento que se genera una capa por eso es que tiene también m su índice m para denotar la diferencia entonces el flujo de momentos si se dan cuenta es que yo tengo mi capa así y tengo un momento aplicado que es mm de xk y este momento aplicado si lo divido entre b que es el espesor entonces es como si yo lo distribuyera ¿cierto? y este de aquí es m de xk ¿sí? sí bueno entonces en este caso ¿cómo sacaríamos el momento? dijimos que la fuerza que era igual al esfuerzo la fuerza de la capa x era igual a b por de zk menos uno hasta zk como dice su compañero del esfuerzo en x por este bueno que está que depende de z por d de z ¿no? esta era la fuerza ¿sí? la usamos hace ratito ¿cierto? sí bien entonces si yo hago la sumatoria de momentos en medio de la capa y tomo en cuenta esta distancia este es el eje z pero esta distancia también la voy a llamar z ya sé que es algo confuso pero tiene su razón entonces si se dan cuenta esta distancia es perpendicular con respecto a la fuerza ¿no? porque así va la fuerza x de la capa ¿cierto? bueno y esta es diferencial es diferencial todavía está bien porque la estoy sacando de este diferencial de tal manera que el momento va a ser igual a b por y todo esto es una fuerza acuérdense todo esto perdón todo esto es una fuerza ¿no? todo esto es una fuerza va a ser acá de z ¿y cuál es el brazo de palanca? pues z ¿sale? de tal manera que yo puedo escribir ya formalmente que b es igual fuerza x que depende de z y esta también es parte de la variable de z ¿sale? de tal manera que el flujo de momentos va a ser igual a la integral de z k-1 hasta zk de el esfuerzo en x de la capa aquí también falta de la capa ¿no? de la capa que depende de z o sea de la altura por d de z y este es el flujo de momentos ¿cierto? sí y esto bueno si yo quisiera obtener el flujo de momentos de todo el laminado que le llamaría m de x sería igual a ¿quién? 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 a la sumatoria exacto desde la capa 1 hasta la capa n de la integral de zk-1 hasta zk del esfuerzo en x de la capa por z d de z y esta es mi ecuación ¿qué les dije? íbamos en la 9 esta es la 10 la 10 y m y sería igual a m y m y m y m y m y m y la misma ¿no? o sea tendríamos que hacer el mismo análisis pero ahora en el eje y pues nos quedaría la misma expresión ¿o no? cambiaría cambiaría algo pues sí ¿no? nada más los subíndices aquí sería el esfuerzo y de la capa que depende de z por z de z ¿sí? sí tal y todavía nos quedaría otro que sería en este caso el momento x y que tiene la misma forma que es igual de la sumatoria de k igual a 1 hasta k igual a n de la sumatoria de z de k menos 1 hasta z hasta z que sería igual al esfuerzo x y que depende de z de la capa por z de z y esta es mi ecuación 11 y esta es mi ecuación 12 ¿sale? entonces ¿cuál es la explicación del momento en x y? pues nosotros si tenemos una lámina de material compuesto tenemos nuestros ejes acuérdense que este de aquí que sale es z este que va para acá es x y este para acá es y entonces el momento x está actuando así el momento en y si quieren pues aquí lo tenemos es este de aquí está actuando aquí entonces m x m y y el momento m x y está saliendo así está bien y aquí me faltó la doble de este si se acuerdan por qué pongo doble flechita ¿sí o no? no era por el cortante la verdad no bueno no la doble flechita se acuerdan que se usa para simbolizar momentos y la regla de la mano derecha ¿sí o no? o sea en vez de poner así yo pude haber puesto así mxk y significa esto mismo que o sea los momentos así dibujados ¿sí se acuerdan de eso? sí ya ya sale entonces en vez de poner los momentos dibujados o sea yo podría haberlo puesto así ¿sí? ¿sí? y el m de x y ¿está bien? ¿está bien? pero con las flechitas es más claro bueno siempre y cuando nos acordemos de la regla de la mano derecha ah bueno que en este caso si nos acordamos de la regla derecha es para acá ¿no? o sea estos momentos están girando así pero acuérdense que está distribuida en toda la espesor entonces este también así ¿sale? pero está girando alrededor del eje ¿sí? x ¿no? bueno sí si nada más que aquí me equivoqué este es mx y a lo mejor por eso no les toma mucho sentido y este es m y ¿está bien? entonces m y está girando alrededor del eje y pero de esta manera y este alrededor del eje x este de esta manera si lo estamos dibujando así así ¿no? así para arreglar la mano derecha y este de aquí está actuando digamos que transversalmente el m x y ¿se dan cuenta? sí ¿no? sí bueno entonces esto significa estas tres ecuaciones ¿sale? los flujos de momentos tenemos el flujo de momento en x y y en z pero también y aquí una disculpa también tendríamos n x y que es análogo a este de aquí de hace rato pero pues simplemente sería la sumatoria desde k igual a 1 hasta k igual a n este lo debíamos haber hecho hace rato pero pues bueno es la misma ¿no? desde z k menos 1 hasta z k que multiplica a el esfuerzo y aquí si es el cortante como dice la compañera de hecho este también es el cortante si es xy pues es el cortante el cortante xy muchas veces también usan la letra s para el esfuerzo y le ponen xy y es el cortante o sea lo importante es fijarse en esto ¿sale? bueno entonces xy es z que multiplica a z esta es la que nos había faltado hace rato esta es la 13 espero no haberlos confundido mucho pero esta de aquí digamos que pónganla en el tema anterior nos faltaría esta ¿no? bueno de tal manera que todas estas ecuaciones pues las puedo relacionar que es lo que necesito hacer bueno ¿puedo borrar todo esto? sí entonces voy a reagrupar digamos que para hacer un para hacer un resumen y entonces tendríamos que nx ny y nxy es igual ¿a quién? como todos tienen sumatoria pues lo puedo sacar ¿no? la sumatoria desde k igual a 1 hasta k igual a n de la integral porque pues todos son los elementos se acuerdan que todos son integrales la integral de zk menos 1 hasta zk ¿de quién? del esfuerzo en x ¿cierto? del esfuerzo en y bueno aquí le puse de la capa la capa y del esfuerzo x y ¿cierto? y todos pues con respecto a z con respecto a z ¿sí? y tendría que mx my y mxy pues sería de la misma manera desde k igual a 1 hasta k igual a n de la integral de zk menos 1 hasta zk y aquí ¿quién tendría? el esfuerzo de x de la capa de z y x y aquí y de la capa de z y aquí el esfuerzo cortante x y de la capa que depende de z ¿por quién? muy feo este ¿no? en este caso es z por d de z ¿cierto? sí entonces esta va a ser mi ecuación a y esta va a ser mi ecuación b entonces todas las ecuaciones que deducimos ahorita pues ya las acomodamos como unos vectores ¿está bien? y recordamos las ecuaciones del esfuerzo que es el esfuerzo en xy pues es igual a la rigidez la matriz de rigidez xy por la deformación en xy y si contamos estos términos que es por e alfa menos e por e beta ¿sí? sí y tenemos que la deformación en xy que fue la que sacamos anteriormente es igual a la deformación de plano medio ¿se acuerdan? más z o k ¿sí? sí entonces pues vamos a sustituir sustituyendo la ecuación d en la ecuación c ¿cómo me va a quedar? me va a quedar un monstruo ¿no? bueno no tan grande en xy va a ser igual a q xy ¿por quién? si sustituyo d en c ¿cómo me queda este término? q multiplica la deformación xy pero xy es la deformación de plano medio más z por k entonces aquí me quedaría que es por la deformación de plano medio más q ¿por quién? por z acá exacto por z por la curvatura ¿no? ¿sí? y tendríamos que menos esto de aquí no cambia es e alfa menos e beta y esto vamos a decir que es mi ecuación e ¿sale? y luego vamos a sustituir sustituyendo la ecuación e en la ecuación a ¿vale? y entonces ¿cómo nos va a quedar? ¿vale? no lo voy a escribir así ¿eh? es de locos lo voy a escribir como n ¿sí? igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta k igual a n integral lo ponen siempre acá de el esfuerzo en xy ¿no? debe ser ¿sí? ¿ahora sí es claro cómo lo voy a sustituir? sí 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 entonces me quedaría que es n de xy o en los acuérdense que este lo que señala es este los ejes que estamos trabajando ¿no? bueno entonces n me quedaría como ¿quién? sustituyendo la ecuación e en la ecuación a la sumatoria ¿no? esa queda igual de k igual a 1 hasta k igual a n la integral también queda igual ¿cierto? sí sí la integral de zk menos 1 hasta zk ¿de quién? sí 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 pues de todo lo que tenemos exacto de q xy por la deformación de plano medio más q xy por z por la curvatura menos delta t y ya está me cansé es que la tableta cansa más es más fácil escribirlo en un cuaderno delta h delta tb ¿no? ¿si me quedó bien? y todo esto por ddz ¿no? ¿no? ¿sí? sí bueno ¿puedo borrarlo de arriba? sí profe sí profe entonces pues vamos a continuar ¿no? entonces fíjense de aquí voy a expandir o sea ddz está multiplicando a todos igual que la integral y la sumatoria ¿no? entonces n que está en los ejes xy va a ser igual a quien todavía la sumatoria que esa no cambia de 1 k igual a n y fíjense este q xy y la deformación de plano medio pues esas no dependen de z ¿cierto? o sí sí bien entonces me va a quedar como la rigidez es de xy la deformación del plano medio que multiplica ¿a quién? a la integral de z k-1 hasta zk ¿de quién? pues nada más de z ¿no? ¿cierto? ¿sí o no? sí bien entonces aquí va a ser más y volvemos a este término fíjense este término tampoco o sea q xy pues tampoco vuelve a depender de z pero tampoco la curvatura depende de z ¿sí? sí pero la o sea esta variable que tenemos de z pues sí depende ¿no? entonces lo voy a escribir que es q de xy por la curvatura por la integral de z k-1 la voy a dejar de escribir eso ya ustedes sobreentienden los límites bueno así los voy a escribir para que de z de z ¿sí? sí menos delta de t pues no depende ni tampoco de beta pues dependen de z entonces nos quedaría que es delta de t por e alfa que multiplica a la integral de rz de z k-1 hasta zk y lo tendríamos menos delta de h que multiplica a e beta de la integral de z k-1 hasta zk de z ¿sí? y todo esto en paréntesis porque está dentro de la sumatoria ¿no? ahora ¿qué creen que hacemos? lo mismo para el momento o todavía no exacto pero vamos a integrar vamos a hacer lo mismo para el momento pero antes vamos a integrar ¿no? ¿tiene? 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 ¿tiene igual a y aquí cómo me quedaría? ¿aquí quién queda? ¿esta integral cómo me queda? ¿tiene igual a pues sería 1? z ¿no? ajá es que ¿cierto? más xy por la curvatura d y aquí ¿quién me queda? ¿cuál es la integral de z? z cuadrado aquí nada más acuérdense que son los límites ¿eh? o sea voy a escribir los límites que no los escribí es de zk menos 1 el límite inferior y el límite inferior superior es zk ¿no? y entonces aquí la integral me queda ¿cómo? z cuadrada sobre 2 z cuadrada sobre 2 con los límites de 0 perdón de 0 de zk menos 1 hasta zk menos delta de t de e alfa por z ¿no? con los límites de zk menos 1 hasta zk menos delta h por e beta de z que son los límites de zk menos 1 hasta zk ¿no? ¿sí? y finalmente pues si aplico límites pues me va a quedar que es la sumatoria de k igual a 1 de k igual a n de q en xy por la deformación y si aplico límites ¿cómo me queda? zk menos exacto zk menos 1 exacto zk menos 1 más y aquí me queda que es q de k x por este y aquí ¿cómo me queda? igual pues zk menos zk menos 1 cuadrado sobre 2 exacto voy a poner aquí que es de hecho lo puedo poner hasta acá adelante ¿no? un medio un medio de zk al cuadrado menos zk menos 1 al cuadrado ¿sí? en un medio lo saqué hasta acá ¿ya vieron? y sería menos delta t de de alfa igual que multiplica a z zk menos zk menos 1 menos delta h por e beta que multiplica a zk menos zk menos 1 ¿sale? y aquí el paréntesis porque todo todavía está dentro de la sumatoria ¿sí? sí ya me canse ahora vamos a hacer lo mismo para la ecuación de momentos como lo dice su compañero vamos a sustituir la ecuación e la misma ecuación e la vamos a sustituir en la ecuación b ¿sale? ¿puedo borrarlo de abajo de n? lo último que hicimos sí vamos a borrarlo entonces si sustituimos pues en m y me quedaría como ¿quién? sería básicamente lo mismo ¿no? solo agregando sumatoria exacto que multiplica ¿a quién? a la integral de qxy por la deformación de plano medio ¿por quién? por z exacto y además d de z ¿no? sí ya los voy a ir este digamos que sacando ¿no? entonces aquí y la integral de qxy ¿por quién? por z por la curvatura voy a poner primero la curvatura y aquí sería z al cuadrado ¿no? ¿sí se dan cuenta? sí ajá ¿y qué más tendríamos? menos delta t por e alfa bueno la integral que multiplica ¿a quién? z z por d de z menos la integral de delta h por e beta que multiplica de la misma número a z por d de z y así entonces me salté unos pasitos ya nada más este digamos que hace rato acuérdense que pues todo estaba multiplicado ahorita ya multipliqué este el diferencial por cada una de las partes pero pues es lo mismo ¿no? aquí no le puse pero igual es desde zk menos uno hasta zk ¿cierto? sí sí entonces igual ya no voy a sacar la que son constantes porque ya sabemos cuáles son constantes entonces ya nada más me van diciendo los resultados ¿sale? entonces ese va a ser su gran logro entonces aquí me quedaría se dan cuenta un medio ¿no? porque esta la integral sería z al cuadrado sobre dos ¿cierto? sí y ya sustituyendo límites ¿cómo me quedaría? es igual z zk menos zk menos uno al cuadrado ¿cierto? sí y luego sería más y aquí fíjense cuánto me queda aquí le pongo un tercio ¿sí? porque esta sería z cúbica sobre tres por q xy por capa y aquí ¿qué me queda? ya sustituyendo límites pues acá al cubo exacto menos zk menos uno al cubo al cubo y luego pues aquí pues ya también delta delta t espero que lo estén escribiendo bueno pero aquí nos quedaría un medio también ¿no? sí z al cuadrado k menos z al cuadrado de k menos uno ya no cabe esto lo voy a poner este abajo el último término que sería menos un medio de delta h de beta z z k menos k menos uno ¿sí? ya sumado ya me cansé sí 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 bueno y entonces ah y aquí me faltó cerrarle paréntesis ¿no? bueno ahí está nada más que el problema es que puedo borrar todo menos lo último que hicimos sí profe entonces voy a dejar la ecuación m y la ecuación n esta es m y esta es la n que también sacamos al final ¿no? son las últimas ecuaciones ¿no? entonces las voy a acomodar matricialmente ¿saben? y voy a decir que este de aquí vector n ya nada más le voy a poner n m que así lo van a encontrar en los libros esto es nada más para notar que pues miren este está en los planos globales pues este también tiene que estar en los planos globales ¿no? pero bueno lo vamos a dar ya por este supuesto y aquí va a ser la submatriz A la submatriz B la submatriz B y la submatriz D ¿no? que multiplica A la deformación de plano medio por la curvatura bueno perdón es menos 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 delta de T que multiplica a el vector n beta y aquí pues tenemos m beta perdón alfa porque este tiene que ver con la temperatura y delta H que multiplica y aquí tenemos el subvector que sería n beta y aquí el subvector m beta ¿sabes? bueno y de aquí ustedes este viendo las últimas ecuaciones díganme cuánto vale A vean las ecuaciones QXY por la sumatoria ajá sí la sumatoria exacto por la deformación en el plano medio no pero aquí ya está mira ya está la deformación ajá nada más sería por ZK menos ZK menos uno ¿cierto? y se debe meter el término IJ ¿sale? sí perdón perdón no se dan cuenta aquí estamos metiendo toda la matriz de rigidez entonces toda la matriz de rigidez multiplicada por miren ZK menos ZK menos uno entonces y este es lo otro si yo quisiera un solo elemento pues sería desde K igual a uno a K igual a n de Q y J del elemento de la matriz que yo quiera multiplicado por ZK menos ZK menos uno y ahí está un elemento ¿no? entonces aquí me sale toda la suma matriz entonces ¿cuánto vale? ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? A es de 3x3 todavía 3x3 ¿sale? por eso aquí le pongo que es una submatriz entonces es una matriz compuesta por submatrices entonces A es de 3x3 ¿todos de acuerdo? sí ¿cuánto vale B? ¿cuánto vale B? es la sumatoria de un medio ¿no? de Qx pero un medio lo puedo sacar ¿no? de tal manera que salga de la sumatoria un medio a la sumatoria desde K igual a 1 hasta K igual a N de Q de XY ¿sí? ¿por quién? por ZK cuadrada menos ZK menos 1 cuadrada ¿sale? y ya nada nos faltaría pues quién es D ¿sí? ¿dónde sacó D? ¿de la primera ecuación de N o de M? de M sería de un tercio ¿no? exacto un tercio un tercio de K igual a 1 hasta K igual a N de K XY de ZK aquí al cubo ¿no? menos 1 ¿sale? nada más aquí le voy a poner agregar un sufijo K K K ¿sale? entonces dan cuenta voy a agarrar la matriz de rigidez de cada capa y la voy a multiplicar bueno es más fácil con el A ¿no? porque en A se dan cuenta ZK menos ZK menos 1 ¿qué es? ¿qué es? el espesor de la capa ¿sale? entonces vamos a agarrar la matriz de rigidez de la capa multiplicarla por su espesor y vamos a usar la suma de todas las matrices de rigidez de cada capa multiplicada por su espesor y eso va a ser la matriz A la matriz B pues es lo mismo solamente que las coordenadas que definen el espesor están al cuadrado y por lo tanto esto de aquí ya no es el espesor ¿no? ¿sale? por eso no digo el espesor pero así son las coordenadas que definen el espesor y así vamos a tener la matriz B y la matriz D pues es también un tercio de todas las matrices de rigidez de cada capa la suma de las matrices de rigidez de cada capa multiplicada por las coordenadas que definen el espesor de cada capa pero elevadas sal Q ¿sale? y esta es la famosa matriz ABD bueno N alfa es que ya no caben aquí arriba pero pues bueno las voy a definir aquí ¿no? nada más no se confundan el vector N alfa aquí es igual al vector E alfa exacto por ZK menos ZK menos 1 y luego M alfa ¿a qué es igual? a lo mismo pero por Z bueno cambia al cuadrado ZK al cuadrado menos al cuadrado exacto y luego nos falta N beta ¿qué sería igual a quién? Z beta por ZK menos ZK menos 1 y me faltaría M beta que pues es igual a E beta pero que multiplica a ZK al cuadrado menos ZK menos 1 ¿sale? ya para que no se confundan porque ustedes sí deben de tener anotados en un orden esto de aquí voy a borrar este ahí está listo llegamos a la famosísima matriz ABD ¿ya vieron? generalmente estos términos son pequeños pero no los tomamos en cuenta en la mayoría de casos ni los tomamos en cuenta esos dos pero bueno ahí están en cualquier caso ¿no? pues en esta parte de aquí pues la famosísima matriz ABD por si se preguntaban de dónde sale aquí la tenemos ¿está bien? ¿dudas? no pues está ahora fíjense ¿de qué tamaño es la matriz ABD? 6 por 6 ¿no? 6 por 6 exacto ¿está bien? y el vector NM ¿cuántas filas tiene? 6 6 ¿está bien? entonces si dan cuenta pues tenemos la matriz ABD pero está asociado a el flujo de carga y el flujo de momento ¿vale? y entonces para poder resolverlo pues necesitamos tener las curvaturas del plano medio es decir bueno perdón las deformaciones del plano medio y las curvaturas entonces las deformaciones pues es la deformación en X la deformación en Y y la deformación angular XY y luego la curvatura en X la curvatura en Y y la curvatura en XY ¿está bien? entonces ya nada más para que se vea esto último que dije voy a escribir toda la matriz completa aunque si que habrá aquí ¿puedo borrar todo lo de la matriz A la matriz B y la matriz D? si y en alfa me generé esto me lo voy a borrar ok bueno este vector espera un momento bueno si lo voy a escribir aquí ¿qué tendríamos? NX NY NXY MX MY y MXY ¿cierto? que es igual y ya aquí ya nada más se pone no voy a poner los términos nada más voy a poner que es A B B D perdón mayúsculas A B P D y que pues se parte 4 y aquí tendríamos el vector que sería la deformación de plano medio en X la deformación de plano en Y la deformación angular de plano medio XY la curvatura en X la curvatura en Y y la curvatura XY y aquí tendríamos más perdón menos delta T que multiplica a quién a N alfa en X N alfa en Y y N alfa XY ¿no? ¿si? y aquí pues también M FHA X M alfa Y XY y aquí menos delta H y aquí tendríamos N beta en X N beta en Y y N beta XY y aquí tendríamos que es perdón es que no sé por qué lo puse M es M pero aquí se dirían las M M beta en X M beta en Y y M beta X ahí está ¿está bien? sí bueno ahora ¿qué pasa si lo que queremos calcular pues son las deformaciones? pues tenemos que este despejar las deformaciones ¿cierto? ¿no? ¿sí? ¿sí? sí sí entonces si despejamos las deformaciones pues me va a quedar que las deformaciones en X la deformación en Y la deformación en X Y el K Y y K XY es igual a la inversa de la matriz ABD y la inversa de la matriz ABD la vamos a denotar con A minúscula por eso no quería ser minúscula hace ese rato E y D ¿no? ¿sale? entonces esta es la inversa de aquí de este entonces si la invertimos ahora la llamamos ABD pero minúscula ¿está bien? nada más esa notación pero pues es la inversa entonces aquí le voy a poner que aquí A si quieren aquí arriba le voy a poner que ABD es igual a este perdón si la menos 1 es igual a ABD ¿sale? entonces y esta notación pues es muy usada en todos los libros cuando vean ABD mayúscula pues estamos hablando de esta que obtuvimos aquí que se sacan directamente con las matrices de rigidez ¿no? y cuando sea la inversa pues estamos hablando en ABD que esa no aprendimos a este encontrarla directamente ¿si vieron? pero serían las matrices de flexibilidad ¿o no? entonces directamente siempre encontramos las matrices mayúscula ABD y luego pues invertimos y encontramos la matriz ABD pero minúscula ¿sale? y entonces aquí sería por NX por NY NXY MX MY y MXY entonces aquí sería más delta T y aquí nos quedaría que es alfa pero estos son globales alfa Y alfa XY y aquí nos quedaría que es la curvatura por este un X un Y y la curvatura más delta de H que multiplica a beta de X beta de Y beta de X y la curvatura en X por beta X la curvatura en Y por beta en Y y la curvatura en XY por beta en XY y ahí está y entonces son las dos ecuaciones que pues tenemos que programar ¿sale? entonces todo lo que hemos visto lo tenemos que programar hasta aquí ahora aquí hay que tener este en consideración pero nada más es este digamos que un caso particular pero muchas veces ocurre que si el apilamiento es simétrico entonces la matriz B es igual a cero ¿está bien? les voy a borrarlo de aquí arriba y voy a poner una condición que nos permite muchas veces simplificar esto entonces si el laminado o apilamiento laminado es simétrico resulta que ZK al cuadrado menos ZK menos uno al cuadrado pues es igual a cero ¿sale? y por lo cual la matriz B es igual a cero y todos los términos que tengan la relación Z ZK menos ZK menos uno ¿sale? ¿sale? pues eso va a pasar cuando los apilamientos sean simétricos ¿qué quiere decir que sea simétrico? ¿se acuerdan o nunca lo definí? creo que nunca se definió bueno la simetría en un laminado quiere decir que si yo por ejemplo tengo cuatro láminas de material compuesto la lámina acuérdense que esta es la uno ¿no? uno dos tres cuatro la lámina uno y la cuatro sean del mismo material del mismo esposor y que tengan las mismas propiedades mecánicas y tengan la misma orientación es decir que si la lámina uno está a noventa grados la lámina cuatro también tiene que estar a noventa grados y tiene que ser del mismo material ¿sale? y la lámina dos y tres se deben de corresponder de tal manera que si están a noventa grados la lámina uno bueno lo voy a escribir con rojo para que con azul la lámina dos pues también tiene que estar a noventa grados ¿está bien? entonces si con respecto a el eje que pasa por la mitad del laminado la mitad del espesor del laminado acuérdense las láminas se corresponden tanto en orientación como en material en espesor pues entonces vamos a decir que este es un laminado simétrico ¿está bien? no sé si se entendió sí sí se entiende a ver si se entendió entonces díganme si yo tuviera un laminado bueno ¿puedo borrar todo esto? sí si me adelanto si se entendió va a ser claro que si yo tengo una dos tres cinco de tal manera que este es K igual a uno dos tres cuatro cinco ¿dónde estaría mi eje neutro? a la mitad de tres a la mitad de tres ¿cierto? aquí exacto y digamos que es X este es acuérdense que el espesor siempre es Z digamos que este está a 45 grados este de aquí también está a 45 grados el de abajo está 90 grados perdón a 0 grados este de aquí también está a 0 grados y este de aquí lo tengo a 90 grados ¿simétrico o no simétrico? sí sí simétrico simétrico está bien ¿todos de acuerdo? sí ¿vale? son simétricos bueno ¿qué otro de aquí? este por ejemplo estuviera 45 grados simétrico o no simétrico yo creo que ya no el comportamiento no sería igual ¿o sí? aquí habíamos dicho que tenemos una fuerza de la capa que en este caso sería la fuerza 5 ¿no? aquí tendríamos la fuerza X5 aquí la fuerza X4 aquí tendríamos actuando la fuerza en X3 la fuerza en X2 y la fuerza en X1 ¿sí? ¿o no? sí ¿sale? entonces fíjense la fuerza X3 acuérdense que la suma de momentos la hicimos aquí ¿tiene brazo de palanca? ¿sí? ¿sí? ¿sí o no? sí ¿seguro? no porque esto es en medio ¿no? está en medio ¿no? ahora fíjense esto ¿a qué es igual la fuerza a F5? ¿a qué va a ser igual? y acuérdense yo pongo una fuerza FX general y se reparte en las todas las capas ¿no? cada capa carga uno dependiendo de su rigidez ¿f5 va a ser igual a quién? a FX1 ¿no? ¿se dan cuenta? y FX1 a su vez pues es igual a FX5 ¿sí o no? sí y aquí FX2 y este pues es igual a FX4 ¿no? ¿sale? de tal manera que se hicieran suma de momentos respecto a este punto ¿qué les quedaría? FX3 por su brazo de palanca que es 0 y luego ¿qué sería? vamos a empezar de arriba para abajo más le voy a poner aquí el punto 0' entonces voy a poner que es sumatoria de momentos positivo por acá con respecto al punto 0 que está ya vimos en el plano medio es igual a 0 vamos a empezar de arriba hacia abajo tendríamos FX1 ¿no? ¿cuál es su brazo de palanca? le voy a poner Z1 Z1 ¿no? Z1 y luego voy a ponerla de arriba para que sea más fácil de ver ¿está ¿cómo sería? positivo o negativo el momento que genera FX1 negativo negativo sí y luego se dan cuenta esta distancia que hay a la fuerza FX5 pues tiene que también ser Z1 ¿no? porque es simétrico ¿cierto? ¿no? ¿no? sí y F5 sería entonces FX5 por su brazo de palanca que es Z1 positivo o negativo con respecto al punto este que estoy haciendo en su materia de momentos FX5 ¿hacia dónde hace girar el sistema? ¿sentido horario o antihorario? horario horario entonces aquí es positivo ¿no? y si se dan cuenta habíamos establecido que FX5 es igual a FX1 por lo tanto la sumatoria de estos dos momentos ¿cuánto es igual? cero cero ¿no? cero y lo mismo va a pasar con menos FX2 por Z2 que va a ser más FX4 como es simétrico pues tiene la misma distancia estos también se van a hacer cero ¿no? y luego más FX3 pero pues su brazo de palanca es cero de tal manera que se respeta ¿no? la sumatoria de momentos es igual a cero ¿cierto? ¿sí? sí entonces se dan cuenta que habíamos dicho que la fuerza que cada uno de capa soporta depende de su orientación con respecto a la fuerza ¿está bien? pero en la sumatoria de momentos que es de aquí donde sale el acoplamiento B este no importa qué fuerza cargue la lámina que quede en medio cuando son impares ¿cierto o no? porque siempre va a ser por cero su brazo de palanca ok y eso es la simetría ¿está bien? que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero entonces ¿qué pasaría si este estuviera a 90 grados? FX5 ya sería diferente de FX1 ¿no? y ya la sumatoria de momentos no sería igual a cero ¿cierto? y este de aquí ya no sería simétrico entonces la condición de simetría tiene que ver con esto ¿está bien? con la sumatoria de momentos que hay en el laminado mientras sea cero va a ser simétrico y cuando sea diferente de cero no va a ser simétrico ahora físicamente lo que tiene que ver con la simetría es que fíjense si se dan cuenta si es simétrico como lo propusimos en un principio la suma de momentos es igual a cero y quiere decir que este laminado nada más va a sufrir una extensión en el plano así pero si es un laminado no simétrico como pusimos aquí entonces si la sumatoria de momentos va a tener un valor y por lo tanto una fuerza en X va a generar una flexión en nuestro laminado ¿se dan cuenta? porque se genera un momento debido al desequilibrio de fuerzas que se genera internamente ¿ya vieron que esto tiene una representación o más bien tiene una consecuencia física? sí, sí, sí porque aquí ya estaría actuando la fuerza F5 positiva por su brazo de palanca que es Z1 y luego menos FX1 por su brazo de palanca pero en este caso no es cero porque la fuerza que está cargando F5 o la fuerza de FX5 pues es diferente a FX1 entonces hay una diferencia de fuerzas y por lo tanto hay un momento ¿sale? entonces ¿cuál es el problema? por eso les digo que la mayor cantidad de veces nos encontramos que los laminados son simétricos ¿por qué? porque cuando no son simétricos fuerzas en el plano generan momentos ¿está bien? que hace que se flexione nuestra este nuestro laminado ¿sale? y eso no es conveniente muchas veces a menos que se calcule bien pero generalmente no es conveniente por ejemplo digamos que nosotros pues hacemos un laminado no simétrico ¿está bien? y si aquí nada más usé fuerzas debido a mecánicas pero también están las fuerzas térmicas ¿no? y grométricas entonces imagínense que dejamos esa estructura al sol ¿sale? y entonces las fuerzas generadas por la expansión térmica si son simétricas pues va a pasar esto pues también se van a anular ¿sale? aquí estoy hablando de fuerzas mecánicas pero si fueran fuerzas debido a la expansión térmica pues también se anulan si son simétricos ¿se dan cuenta? pero si no son simétricos entonces va a haber un momento y esto aparte de que se va a digamos que a expandir de manera paralela a X también va a sufrir un momento o sea también se va a aflectar ¿sale? entonces cuando terminemos materiales apilados simétricos cuando pues se calienta el material compuesto pues simplemente se va a extender ¿sale? en dirección en X pero si no es un laminado simétrico no nada más va a sufrir esa extensión sino que también va a sufrir una curvatura ¿está bien? entonces ¿qué va a pasar? digamos que nosotros en un caso tenemos una viga así de material compuesto con un material este con un apilado simétrico entonces cuando se caliente va nada más a pasar esto pero si tenemos el mismo la misma estructura pero con un apilado no simétrico entonces le va a pasar con el cambio de temperaturas esto aparte de que se estira ¿está bien? se va a torcer entonces imagínense un ala con materiales no simétricos pues el ala se torcería ¿no? o se deflectaría se deflectaría y eso pues cambiaría las propiedades aerodinámicas y si está calculado pues puede ser benéfico pero sí pero es complejo calcularlo por eso generalmente este pues no se calcula pero se hacen que los materiales las láminas sean simétricas entonces ¿ya se entendió qué es simetría en el laminado y qué consecuencias tiene? ¿y de dónde viene el efecto? sí sí profe sale porque eso es lo importante ¿no? ¿dudas? ¿comentarios? no todo bien hasta ahorita todo bien profe bueno entonces continuamos mañana ¿sale? sale profe hay que ir programando esto porque en su examen si no tienen su programa no la van a no la van a terminar ¿está bien? sale profe bien entonces continúen nos vemos mañana no la van a no la van a no la van a no la van a Gracias.